Si inviertes o tienes pensado invertir en ETFs o fondos cotizados, este vídeo te interesa, porque hoy te voy a explicar los 5 puntos clave que debes tener en cuenta antes de invertir para no cometer errores y, por supuesto, para elegir los mejores ETFs del mercado. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Carlos Barrera y en este canal te enseño a mejorar tus finanzas y a ser más libre gracias a la inversión en bolsa y criptomonedas. Así que si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a este canal activando las notificaciones para llevar tus finanzas al siguiente nivel. Los ETFs, Exchange Traded Funds o fondos cotizados son un producto de inversión cada vez más utilizado entre los inversores. Son fondos de inversión que se pueden comprar a través de un broker, exactamente igual que las acciones y que suelen especializarse en algún sector o mercado en concreto. Por ejemplo, puedes comprar un ETF del SP500 para invertir en las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, ETFs de empresas tecnológicas, de videojuegos o del sector inmobiliario, entre muchas otras opciones. Además, los ETFs suelen tener unos costes muy bajos, hecho que los hace un producto ideal para todos aquellos que quieran diversificar su porfolio de forma barata y sencilla sin tener que comprar todos los activos por su cuenta. Por supuesto, lo primero que debes saber antes de elegir un ETF es saber dónde invierte ese ETF que tienes previsto comprar. Si estás comprando un ETF que invierte en la bolsa americana, en bolsas de países desarrollados, emergentes, en algún sector en específico, etc. Pero eso, si estás en este vídeo, entiendo que ya lo tienes bastante claro. Así que imagina que ya te has decidido y que quieres invertir en uno de los índices bursátiles que tanto hemos mencionado en este canal, como por ejemplo el SP500 o el MSC World. Tendrás infinidad de ETFs entre los cuales puedes elegir y todos ellos serán muy parecidos, puesto que todos tendrán como objetivo replicar el comportamiento de estos índices. Entonces, ¿cómo puedes evitar errores y elegir el mejor ETF para invertir? Pues presta atención porque ahora te lo explico. Gastos y comisiones. El primer factor imprescindible que debes tener en cuenta a la hora de elegir un ETF son los gastos y comisiones. Un ETF es un fondo de inversión pero que se negocia como una acción y es por eso que debes tener presente tanto los costes que tiene el ETF en sí como las comisiones adicionales que te cobra el broker por la operativa, es decir, por comprar o vender el ETF en cuestión. Y esto es un factor muy importante porque todos los gastos que tienes a la hora de invertir afectan a la rentabilidad final de tus inversiones. Es por eso que debes buscar los ETFs más baratos del mercado. Muy bien, ¿y cómo miramos los costes que tiene un ETF y cuál es el más barato? Pues para hacer eso hay varias opciones y esa información siempre la tendremos en el folleto informativo del producto que nos ofrece el broker. Pero la forma más sencillo de hacerlo es a través de algunas páginas web. Para todos los que me seguís desde España y Europa podéis utilizar la página de JustETF. Aquí iríamos a ETF Screener y luego podríamos hacer clic en ETF List by Category. Desde esta página podremos acceder a diferentes listados de ETFs, ya sea por clases de activo, por índices populares, por proveedores, por temáticas, etc. Así que si por ejemplo queremos ver cuáles son los ETFs más baratos de algunos de estos índices tan populares, por ejemplo el SP500, hacemos clic por aquí y a continuación pues ya tendríamos aquí información muy valiosa. Tendríamos los mejores ETFs, los que tienen un mayor tamaño y también los que son más baratos. Veamos pues el listado completo de ETFs que replican al SP500 ordenados de más barato a más caro. Y como veis aquí tenemos el TER o Total Expense Ratio que nos indica el coste total que tiene este ETF al cabo del año y en forma de porcentaje. Así pues los ETFs más baratos que replican al SP500 serían estos dos de iShares. Y para los que estéis fuera de Europa podéis acceder a la página ETF.com y ahí pues también buscar lo que os interese en Screeners y Database. Liquidez. La liquidez es otro de los factores claves a la hora de invertir en ETFs. Como hemos comentado los ETFs funcionan como fondos de inversión pero se negocian como acciones, es decir que se basan en la oferta y la demanda. Ya sabes para que tú puedas comprar participaciones de un ETF alguien tiene que estar dispuesto a venderte esas participaciones y para que tú puedas venderlas alguien tiene que querer comprarlas. La parte buena es que para evitar este problema de que alguien no pueda comprar o vender participaciones de un ETF en el mercado existen lo que se conoce como creadores de mercado que son entidades que fomentan la liquidez del producto manteniendo precios tanto de compra como de venta a lo largo de toda la sesión bursátil. Sin embargo estos creadores de mercado tienen sus limitaciones así que siempre será más recomendable optar por aquellos ETFs que tengan un mayor tamaño y también un mayor volumen de negociación ya que normalmente también serán los que tienen una mayor liquidez. Para ver los ETFs que tienen un mayor tamaño también podemos hacerlo desde Just ETF. Si vamos a la página del SP500 a la cual hemos accedido antes por aquí también tenemos los ETFs que replican al SP500 que tienen un mayor tamaño. Hacemos clic para ver el listado completo y comprobamos como el ETF que tiene un mayor tamaño es este ETF Dyshares que tiene unos activos bajo gestión de 48.854 millones de euros. Además de esto ten en cuenta que un ETF puede cotizar en diferentes mercados o bolsas así que también es interesante que siempre que puedas elegir compres el ETF en la bolsa que tenga un mayor volumen de negociación. Por ejemplo desde la página de BlackRock podremos ver en todos los mercados que cotiza el ETF Dyshares que hemos visto antes. Si vamos hasta la sección del listado vemos como el ETF cotiza hasta en ocho mercados o bolsas diferentes. Por ejemplo la bolsa mexicana, la italiana, la alemana, la de Amsterdam, de Londres, etc. Así que si queremos saber en cuál de estos mercados hay un mayor volumen podemos coger estos tickers y hacer la comparación por ejemplo en Google Finance. Para hacer la comparativa de forma más rápida tan sólo introduciré dos tickers. Por ejemplo introduciré el ticker del ETF que cotiza en la bolsa italiana que sería este que tenemos por aquí y luego lo voy a comparar con el ETF que cotiza en la bolsa de Amsterdam. Así podemos ver cuál tiene mayor volumen y por lo tanto cuál nos interesa más. Así que hacemos clic aquí y como veis por aquí nos indica el volumen de negociación que en este caso serían 16.380 títulos. Esto sería en el caso del ETF que cotiza en la bolsa italiana. Mientras que si miramos el volumen del ETF que cotiza en Amsterdam podemos ver cómo en este caso el volumen es inferior. Así que en principio sería más interesante escoger el ETF de la bolsa italiana. Aunque eso sí, esto que he hecho es una comparativa rápida y tan sólo hemos tenido en cuenta el volumen de un día. Así que lo más interesante sería comprobar el volumen de los diferentes ETFs en nuestro broker y para diferentes días. Y si queremos profundizar aún más en la liquidez también podríamos mirar los precios de oferta y de demanda. Mientras que menor sea el diferencial que haya entre el precio de oferta y de demanda mejor, puesto que esto significa que tenemos compradores y vendedores más activos y por lo tanto un producto más líquido y con menores costes de transacción. Reparto de dividendos. Para elegir el mejor ETF que se adapte a ti y no cometer errores también tienes que tener en cuenta si el ETF es de distribución o si por contra es un ETF de acumulación. Los ETFs de reparto o distribución, como bien indica su nombre, son los ETFs que reparten de forma periódica a sus partícipes el dividendo que cobran de las compañías, ya sea de forma trimestral, semestral, anual, etc. Mientras que los ETFs de acumulación lo que hacen es quedarse con los dividendos que cobran por parte de las compañías y reinvertirlo en el propio ETF de manera proporcional entre todos los activos. Así que eso provoca un aumento en el valor de las inversiones de los partícipes. Para comprobar si los ETFs reparten o no dividendos, podemos comprobarlo como siempre en la ficha informativa de cada producto, pero también podemos ayudarnos de páginas como JustETF o ETF.com. Siguiendo con los ejemplos de los ETFs del SP500, por aquí abajo tendríamos los diferentes ETFs en comparación. Tendríamos los diferentes ETFs ordenados por tamaño, luego tendríamos los costes de cada uno de estos productos, aunque bueno, si os fijáis en el propio nombre del ETF muchas veces ya nos lo indica. Aquí por ejemplo pone ACC, lo que sería accumulation. En este de vanguard que sería de distribución, por ejemplo, no pone nada en el nombre, pero aquí en este otro die shares vemos como pone dist de distribución. Y bueno, si queréis comprobar si otros ETFs son o no de reparto, siempre podéis utilizar esta barra como buscador. Por ejemplo, pongamos MSCI World, vayamos a este die shares, hagamos clic por aquí para ver más detalles y como vemos en el propio nombre ya nos indica que es de acumulación, pero si bajamos un poquito más vemos como por aquí nos pone distribution policy accumulating. Vale, pero entonces, ¿qué es mejor? ¿Invertir en ETFs de acumulación o de reparto? Pues yo lo tengo claro. Siempre que no necesites obtener rentas de forma periódica y quieras simplemente hacer crecer tu capital, es mejor que te decantes por los ETFs de acumulación. Y es que piensa que cada vez que cobres dividendos tendrás que pagar impuestos por esos dividendos cobrados y aunque luego puedas volver a invertirlos en el mercado, ya te habrán quitado una parte importante vía impuestos. Además, ten presente que si inviertes en ETFs de otros países puede que te apliquen una doble retención. Es decir, que si por ejemplo inviertes en un ETF de Alemania que reparte dividendos, te van a cobrar impuestos tanto en Alemania como luego en España. Y luego, pues normalmente podrás reclamar la diferencia siempre que exista un convenio de doble imposición entre ambos países. Pero ya te tienes que preocupar de más cosas y es un poco follón. Así que, como he dicho, mi opción preferida son los ETFs de acumulación. Riesgo de divisa. Siempre que inviertes fuera de tu país existe un riesgo de divisa. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente que el valor de tus inversiones se verá afectado por las variaciones en los tipos de cambio entre las diferentes monedas. Por ejemplo, si eres un inversor europeo el cual utiliza euros e inviertes en la bolsa americana, la depreciación o pérdida de valor del dólar frente al euro te afectaría de forma negativa en tus inversiones. Y al revés, si el dólar se aprecia respecto al euro, tus inversiones tendrían un mejor comportamiento. Y aquí es importante entender que el riesgo de divisa está presente siempre que inviertas en otros mercados. Da igual que el ETF, por ejemplo, esté denominado en euros o en una divisa distinta. Si tú compras un ETF que invierte en bolsa americana, no importa que lo compres en euros, porque cuando el ETF compra las acciones lo hace en dólares y por lo tanto sigue habiendo ese riesgo de divisa. Así pues, tenemos tres opciones a tener en cuenta por lo que respecta a la divisa en los ETFs. Por un lado tendríamos los fondos denominados en otra divisa, como podría ser el dólar, y también los fondos denominados en euros. Y en ambos casos estaríamos asumiendo riesgo de divisa, puesto que estos ETFs que replican al MSC Wall invierten en acciones de todo el mundo. Así que lo único que cambiará es cuando se realiza el tipo de cambio. Y por otro lado tendríamos los ETFs con moneda cubierta o hedge, en este caso en euros. Y como veis, estos ETFs tienen costes superiores a los anteriores, puesto que tienen que asumir el coste de cobertura. Pero por otra banda, lo que te ofrecen es no tener una exposición al riesgo de tipo de cambio. Elegir un ETF con divisa cubierta o sin cubrir la divisa es una decisión personal de cada inversor. Pero en mi caso, por ejemplo, yo nunca cubro divisa cuando estoy invirtiendo en renta variable en el mercado americano. Y sé que el tipo de cambio euro dólar a veces jugará a mi favor o jugará en mi contra. Pero en mi caso, no creo que me compense, según mi estrategia, asumir unos costes extras para cubrir la divisa. Método de réplica. La gran mayoría de ETFs tienen el objetivo de copiar o replicar un índice. Ya sea un índice bursátil como el SP500, el Nasdaq o el Eurostox, índices de renta fija o incluso el precio de algunas materias primas como el oro. En los ETFs de réplica física, el gestor del ETF lo que hace es comprar exactamente los activos o valores subyacentes del índice. Es decir, que si el ETF replica al SP500, lo que hace el ETF de réplica física es comprar todas y cada una de las acciones que forman ese índice. Aunque bueno, a veces no es necesario que compren todas las posiciones y ya es suficiente con comprar una muestra. Y lo mismo ocurre si el ETF es de materias primas o renta fija. En el caso de los ETFs de réplica física, siempre se comprarán los activos a los cuales se quiera copiar, ya sean acciones, bonos, oro, etc. Por otro lado, los ETFs de réplica sintética lo que hacen es perseguir la rentabilidad del índice a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, normalmente futuros o swaps. Así que suelen tener unos costes más bajos y replicar mejor la rentabilidad. Pero por contra, existe un riesgo de crédito de la contraparte y no poseen los activos en los cuales estás invirtiendo. Así que yo personalmente prefiero invertir en ETFs de réplica física. Para comprobar si un ETF es de réplica física o sintética puedes acudir a la ficha informativa del fondo o como siempre a páginas web que te puedan ayudar. En este caso en Just ETF podemos buscar el fondo que nos interese, luego hacer clic para ampliar la información y comprobamos como entre la información que nos facilitan tenemos el tipo de réplica, que en este caso sería réplica física. Ahora ya sabes en qué debes fijarte antes de invertir en ETFs para no cometer errores. Si quieres ideas para crear tu cartera con los mejores ETFs te dejo un vídeo por aquí que te puede ayudar. Y si te ha gustado el contenido recuerda dejarme un buen like para apoyarme y también suscribirte al canal activando las notificaciones. ¡Suscríbete al canal!